Yo no recuerdo una ocasión donde mi mamá me ha llevado al parque zoológico de Culiacán a ver jirafas, leones, tigres. Mira, le habló y viene con él. Los tigres que miraban, los que llevaban, los circos que llevaban al rancho. Así que aquí me siento como mi niñez. Aquí, compadre, aquí sí está chido, mire. Dalari, Daleiza, miren dónde anda. Una jirafa. Y como ustedes saben, tampoco nosotros hemos llevado el zoológico a las niñas. Tenemos como 12, 11 o 12, pero no los huntan. Ella solo tuvo un bebé. Qué bueno que decirle a mis hijas que estoy con mi nueva amiga, la jirafa. Ven, chupacá, con chupacá. Ven, chupacá, papito. Ay, Dios mío, Dios mío. Cómo la experiencia, guau. De rato le va a decir a Dalari que compre unas dosas para tener. Soy yo, Larry. Calmada, mi amor. Llegan personas y ellas están impuestas a las jirafas a convivir con personas. Pero imagínate que la jirafa ande amargada y nos pega una patada. Pues nos va a dar a chingada. La chingada experiencia, ¿no? Sí, yo leí. La jirafa. No, 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 no. No, 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 no. Don't change the subject, Genica. A fan gave me this hat and she forgot that you spell my name with the I, not a Y. What I, I didn't forget.